y con nosotros por tomarse el tiempo de venir hasta la Universidad de Oriente. Pues bueno, vamos a hacer nuestro primer reporte, hoy siendo 6 de junio del 2021 a las 10.22 de la mañana. Pues agradecemos su valioso tiempo y participación para informar a las y los ciudadanos en el proceso electoral del 2021 que estamos llevando a cabo en nuestro estado de Quintana Roo, específico en nuestro municipio de Benito Juárez. Queremos comentarles que tenemos una casilla especial en la cual se han recibido muchos reportes, la de la avenida Bonampak. Es importante que tengamos como ciudadanía que nosotros pertenecemos a la tercera circunscripción. Esto significa que solamente podemos votar en esa casilla para diputación, federal y no vamos a votar por la persona, vamos a votar por el partido. Y siempre y cuando nuestra credencial de elector pertenezca a los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán o cualquier otro municipio de Quintana Roo que no corresponda a nuestro estado. Esto es porque hemos recibido, gracias a nuestros observadores electorales, muchos reportes, mucha información de gente a disgusto, molesta, que son del Estado de México, de Ciudad de México, de Chihuahua, de Nuevo León, de Jalisco, que se están quejando de que no pueden votar y quieren denunciar como si fuera una irregularidad. Pero también invitamos a la ciudadanía a que entendamos que no es una elección presidencial, es una elección para presidentes a nuestro estado, le toca para presidentes municipales y le toca para diputados federales que además están divididos por distrito. Entonces, para recalcar, solamente de estos siete estados podrán votar y cuando lleguen a la urna podrán votar por diputación federal y cuando lleguen a la casilla, cuando lleguen a la urna, solo podrán votar por el partido para ser mayoría relativa, más no por la persona. Pasando después de eso, les platicamos que logramos nosotros un registro, este movimiento de Cancún-Bota, logró un registro de 27 observadores acreditados ante el INE, de los cuales por diferentes problemas llegamos a 18 observadores. Entre esos 18 observadores estamos cubriendo 23 casillas y 9 empresarios se han sumado, aunque no están con observadores, por lo menos ayudarnos a recortar las aperturas, nos van a aportar, nos van a ayudar a reportar el intermedio y el cierre de las casillas. Esto nos dará un total de información de 32 casillas en nuestro municipio. Hoy tenemos hasta este momento un reporte de estas 32 casillas, en las cuales 9 casillas caberon a tiempo, 22 caberon tarde, y una casilla que todavía se mantiene cerrada porque todas las casillas en las que se tuvo algún problema con que los funcionarios no llegaron, llegaron tarde, llegaron incompletos, se le está pidiendo a la ciudadanía que está llegando a votar que hagan parte de la casilla y se les da una capacitación. Por lo tanto, tenemos una casilla que está todavía en capacitación al respecto. Tendremos nuestra siguiente rueda de prensa a las 3 de la tarde y la otra a las 8 de la noche, pero le cedo el micrófono a nuestro presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático y Anticorrupción, que ha estado en campo toda la mañana visitando a los diferentes observadores electorales y nos dará un aviso para después pasar con la licenciada Perna Aguilar, presidenta de la misma, que también nos hará sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, Sergio. Gracias a todos por su presencia. Buen día a todos los que nos ven por las redes, en nuestro streaming. Básicamente, el llamado que les quiero hacer es a que tengamos mucha tolerancia y mucha paciencia como ciudadanos. Recordemos que todos los funcionarios de casilla son ciudadanos como nosotros, que han sido capacitados, no son profesionales en el área, no se dedican a eso. Entonces, esa es una de las razones por las cuales estamos teniendo algunos retrasos. Otros retrasos en apertura de casillas es porque algunos de ellos que se habían comprometido a ser funcionarios simplemente no llegaron. Y eso pone en predicamento y en problema a los que sí llegaron, que si no completan el personal para abrir la casilla, tienen que solicitar a los ciudadanos presentes que sean voluntarios y completar esos puestos faltantes. En nuestro recorrido detectamos varios casos, sobre todo en áreas donde hay varias casillas ubicadas en el mismo lugar, que los representantes de casilla, por más que trataban de convencer a los ciudadanos para que fueran voluntarios, nadie alzaba la mano. Eso es muy delicado porque, por un lado, les exigimos que abran las casillas y que nos dejen pasar a votar, pero, por otro lado, no hacemos el compromiso cívico de colaborar para poder abrir la casilla. Entonces, la invitación es a que haya mucha tolerancia, a que no se nos olvide que son ciudadanos, al igual que nosotros los que están ahí del otro lado, y que cuando nos toque, si se nos invita, pues a alzar la mano y colaborar como funcionarios de casillas. Así mismo, los invitamos a seguir reportando cualquier anomalía que encuentren a los teléfonos de la PEPADES, si alguno detecta alguna anomalía, y cualquier cosa también a las autoridades correspondientes. Muchas gracias a todos y nos vemos de nuevo en la próxima rueda de prensa. Cedo la palabra a nuestra compañera Perla. Gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y bueno, por fin llegó el día de la votación. En lo que he observado, hay mucho ánimo, hay mucha gente queriendo votar. Entonces, lo que dice Macías es verdad, hay que tener esa empatía por todos los funcionarios que están haciendo una labor ciudadana. A todos los que están formados, si sabemos que hace mucho calor, por favor, tomen su sana distancia y seamos colaborativos y que siga ese buen ánimo. La verdad es que recorrido en la parte de votar. Hay muchísima gente queriendo votar. Hay ese ánimo en la calle de querer votar. Estamos combatiendo el monstruo de la abstinencia. Bien, por Cancún. Y bueno, pues pedimos la colaboración para ser pacientes, para saber esperar su turno y con esa sana distancia. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas al respecto. ¿No? Bueno, pues entonces nos despedimos. Haremos su rueda de prensa a las 3 de la tarde y por favor hacerle llegar el aviso también a la ciudadanía. Todos los funcionarios de casilla son voluntarios, son ciudadanos, igual que nosotros, algunos no participaron por diferentes circunstancias el día de hoy. Hay que ayudar a tener paciencia. Lo más importante del día de hoy es cuidar, es votar y es cuidarnos, es cuidar los lineamientos sanitarios. Ese es el tema más importante. El tema es participar también. Si nuestra casilla no la abrieron, nosotros como ciudadanos podemos participar tomando el lugar de ese funcionario que no participó, tengamos paciencia. En cuanto a la casilla especial, entendamos que solamente estos 7 estados son los que se podrá recibir voto y esto es importante para llevar y mantener la paz, el equilibrio, la seguridad, los lineamientos sanitarios durante estos comicios. Muchísimas gracias a todas y a todos que nos están siguiendo en redes y a nuestras amigas y amigos de prensa que están aquí presentes y conectados. Gracias. 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 Gracias.